bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día el presidente pedro castillo destacó que ya superamos el 72% de vacunados contra el covid-19 y que se espera culminar el año con un crecimiento económico de 13% dijo que el 2021 ha sido un año difícil y de grandes retos para el país tras afirmar que algunos de sus objetivos el 2022 será contener la pandemia acelerar la recuperación económica y afianzar la institucionalidad y la gobernabilidad del país la presidenta del consejo de ministros mirtha vázquez afirmó que se realizan todos los esfuerzos para solucionar el conflicto que afecta la zona de chumbivilcas en la región cusco donde la comunidad de esa zona bloquea la vía a la mina las bambas vázquez precisó que desarrollan diversas acciones como el diálogo y la negociación entre la empresa y la comunidad para solucionar un tema que viene desde el año 2016 debido al incremento de casos covid-19 en lambayeque especialmente en la ciudad de chiclayo las autoridades de salud reportan que en las camas usi están ocupadas al 100% preocupación que se agrava no sólo por las fiestas de fin de año sino por el riesgo de una eventual presencia de la variante omicron invocan a la población a vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad el perú tiene potencial para desarrollar inversiones por 100 mil millones de dólares en infraestructura para la generación de energías renovables indicó el presidente de la asociación de empresas de energías renovables brendan oviedo con miras al abastecimiento del mercado interno y la exportación esta inversión podría significar la creación de 60 mil puestos de trabajo directos e indirectos numerosos turistas nacionales y extranjeros se alistan a celebrar las fiestas de fin de año en las bellas playas de paracas en la región ica las reservas en los hoteles ya están copadas al 95 por ciento los dos destinos turísticos que más visitantes captarán son la reserva nacional de paracas y las islas ballestas se estima la presencia de más de 50 mil turistas para mayor información no se olviden de visitar andina punto p